Yo sigo insistiendo que algunas personas deberían tener... ¿Viste cuando vas a eliminar un documento de la PC que te dice ¿Estás seguro que quiere eliminar? ¡Ay, no! No me hagas eso. En Instagram debería existir el botón ¿Estás seguro que quiere publicar esto? Debería haber un algoritmo que detecte que el comentario tiene algún tipo de peligrosidad. Entonces te pregunta. Si vos te tomás 15 segundos, si no, la verdad no puedo. No, no, no. Ahora, dicen, dicen que la chica Salazar hace un posteo familiar con la chica, la nena hermosa que tiene. Ella había tenido el aviente subrogado, no sé bien cómo. Sí, el aviente subrogado. No importa, es la mamá. Es la mamá, claro. Y dicen que Cintia le habría puesto... Bueno, vamos a ver, no lo puedo ni repetir. No, 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 no. Digo la verdad. Por favor. No me da ni para repetir. No. No te ríes. Vamos a verlo en el informe, por favor. Chicos, este no es el tape, es otro. Cintia Fernández, cuando no, picanteó una vez más la pantalla de LAM con un nuevo escándalo que la enfrenta a su sparring favorita, Luciana Salazar. Parece que la petardera morocha se mandó de cabeza con un comentario poco afortunado en un posteo subido por su jefecito Ángel de Brito, en donde se lo puede ver junto a Matilda, la hijita de Lulipop. Comentario que la panelista niega bajo juramento haber escrito y que Salazar acusa de haber sido borrada. Hacemos todos un esfuerzo esta vez y le creemos a Cintia. Dale, ponelo. Yo, por ejemplo, le clavé un juicio a Paparazzi. ¡Qué personalidad que tiene! ¿A Paparazzi? Sí, contestó. ¿Con todas las tapas que tenés? Contestó en el... ¿Y qué me importa? ¡Pará, loca! ¿Y con eso pagás el juicio que te va a meter Salazar? ¡No! ¿Y con eso pagás el juicio que te va a meter Salazar? ¿Qué juicio? ¿Por qué? ¿Por opinar? Qué feo, lo pusiste ayer en mi foto. ¿No lo viste esto? ¿No lo viste? ¡Ah, míralo! Diario Show. Luciana Salazar aseguró que Cintia Fernández dijo que su hija Matilda fue alta compra y ella lo desmintió. ¡Acá se va a armar un quilombo! ¡Un quilombo! ¡Un quilombo! ¿Tenemos el archivo? Y ahora te voy a tratar de hacer escuchar el latido. Vos sos una hembra. ¿Lo ves ahí el embrión? ¿Ves la formita que tiene? Está fantástico. Un beso muy grande. Felicitación. ¡Ya! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Son los óvulos de Luli. Son los óvulos en un vientre subrogado. Por eso la madre es ella. Me enloquece. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Es un hostigamiento. Porque es constantemente. No solo se suma, somos los hostigamientos. Es que las dos con sus con el que es a mi hija no es medio. ¿Qué le contesta? Yo no puse nunca alta compra. Estás hablando de Luli. Ahora ella está subiendo una foto donde yo puse. Una foto de la hija. Primero me conocen como soy como madre. Luli, Luli, ahora. ¿Cómo me manejo? Apá. Puso que yo puse alta compra a la hija. O sea, jamás me manejaría así. Ay, no, 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 no. No, chicos. Y dice que después lo borré. Pongo a disposición mis redes de la justicia para que se... Ay, tú, pará, pará, que hay cosas más. No, boluda, porque me están entusiasmando. Entre vos y Luciana. No está bueno que le diga eso. No, no está bueno. No, para nada. Es una demanda por injurias. Injurias y también una querella. Y una querella. Una querella que la vamos a presentar. Ah, ah, ah. Dice, a lo más bajo que puede caer una mujer. Jamás. Y después lo borra. No lo puedo creer. Ella se define solita, metiéndose como siempre con una menor. El resentimiento, uno de los peores sentimientos del ser humano y hace esta captura. La vemos. Tweet de Luciana Salazar. A lo más bajo que puede caer una mujer. Y después lo borra. Ella se define solita, metiéndose como siempre con una menor. El resentimiento, uno de los peores sentimientos del ser humano. Seguimos. Alta compra. Pero no cartusa para la gilada. Quiero algo bien cucusa. Alta llanta. Alta compra. Alta llanta. Yo no lo puse. Y vi los mismos que están acá. El de Sofía Jujuy, que dice, no acredito tanta belleza. El de Boliviar. Tremestamente tuñada esa captura. Yo me hago cargo si puse algo desunicado. Me parece que alguna... Escuchen y graben esto. Es mentira. Lo quiero aclarar. ¿Vos le crees? Lo va a tener que probar porque yo no fui. Hay que ver, hay que ver. Con el guasquito, con el guasquito. Aplodemos de ir. Con el guasquito y el guasquito también. Tené tu guasquito. Pedilo, cómpralo, tenelo. Tu guasquito te asegura los nenes más lindos del mundo. Guasquito. Me cae con la lorita. En fin, muchas dudas y pocas certezas sobre el extraño accionar de Cintia. Por suerte, ahora se piensa dedicar a la política y a defender a las mujeres. Así que este tipo de comentarios, como el suyo, seguro los va a terminar persiguiendo y denunciando. Habla para todo el país. Y ayer hablábamos de otro tema acá, Beto, que tiene que ver con la actualidad y tiene que ver con los famosos en la política. ¿Vos le tirás onda? Te va a tener que tomar el mate. ¿Seguís en carrera? Sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 de hecho la semana pasada estaba todo como muy parado y bastante suspendido, pero estamos trabajando en silencio y si no parece como todo cholulo y mediático. ¿Y candidata qué va a ser? A diputada. ¿Qué son ustedes dos? Nosotros peruanistas. No, pero yo voy por el lado de la mujer, o sea, realmente, bueno, justo estaba hablando de Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas en temas que a nadie le interesan, sobre todo de mujer, porque yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuanto a las vivencias. ¿Quién más mierda ha vivido que yo en cuanto a todo lo que es referente a la mujer, a la guata alimentaria? Son un tía, son un tía, son un tía. ¿Vamos bien? ¿Cómo lo ven? Que no se atacan porque no le interesa a nadie, porque tampoco dan ganancia de ningún tipo. ¡Arriba las mujeres! ¿A vos, Beto, te tentaron en algún momento? No, ¿a quién me va a tentar? No, Ángel, me han tentado de la risa algunos, pero yo no creo. Pero, Cintia, madre de tres nenas divinas, su naturaleza de mamá le impediría comentar qué buena compra. Sí, la odia. Ya te digo una cosa. Ah, pero, ¿ahí Redrado ha estado? No lo sabemos todavía. Ahí está la nebulosa. ¿Vos, Pablito, sobre esas cosas? Está muy incierto. ¿Está muy qué? Muy incierto. Muy incierto. Mirá qué bonito. Ella abre la... Luciana por ahí lo sugiere, después no, después sí. Por eso nos quedó a todos la duda, por lo menos. Pero parecía verdad, ¿eh? No es que dijo me arrepentí o capaz que hacía referencia a algo de la vestimenta de cualquiera de los dos. No, no, no. Empecemos con esos chistes porque después mañana dice, che, te dieron certificado de garantía, jajaja. No, 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 no. No, pero, Cintia solo por una razón. Está dispuesta a entregar el celular. Vos estás tentada. ¿Eh? Estás tentada. Estit, pero porque vos me tentás todo el rato. La culpa la tiene que vos. ¿Qué ibas a decir? Está inquieta la gallina. Decíselo yo. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué? ¿Qué? Pero qué ibas a decir, yo te interrumpo. No, iba a decir que le creo a Cintia por dos razones. Una, porque es mamá, pero la segunda sobre todo porque está dispuesta a entregar el celular. Y el celular de Cintia debe tener de todo. Si está dispuesta a entregarlo para que comprueben que es falso, yo la creo. Sí, igual, también te digo, hoy con cualquier programita o alguien que sabe un poquito de diseño gráfico, te arma esto y se lo puede pasar a Luli como diciendo, che, mirá lo que dijo Cintia. Defendemos a Cintia porque está en campaña, además. No, no, yo por eso la creo. No, no, no necesariamente tiene que ser verdad. A eso no tienen que ir a la justicia. Yo necesito saber si fue verdad o no ese posteo. Ay, che, tan para tanto. Esto es gravísimo. No, no se puede ir a los tribunales para pagar. Es gravísimo. Hay que creer un juzgado, un juzgado chumma. Cintia dijo, que ya empezó a trabajar, dice, estoy trabajando en silencio. Trabajando puede ser en silencio, Cintia Fernández, no lo veo posible.